El Presidente del Estado La compañía la Diputada María Félix Pluma Flores Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado También agradecemos la presencia de la Magistrada Rebeca Chicotenca Corona del Secretario de Seguridad Ciudadana el Coordinador Estatal de Protección Civil el Representante de la Presidencia Municipal de Tlaxcala Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y así como todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos En estos momentos Y en estos momentos el Secretario de Gobierno realiza el encendido de la iluminación de las Fiestas Patrias Nuevamente los aplausos, los aplausos porque es así como iniciamos los viejos del Estado pero que iniciamos recortar el vicio de la lucha de la independencia nacional por los aplausos, los aplausos de quienes hoy nos acompañan en este gran evento encendido de la iluminación de las Fiestas Patrias ¡Gracias! 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 Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que dan cobertura a este gran evento ¡Gracias! 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 En el encendido de iluminación del Palacio de Gobierno de este bello Estado de Tlaxcala ¡Nos vamos con el son del carretero! ¡Échale mi mariachi! ¡Y que viva México, señores! ¡Gracias! 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 Así va para los reyes, que el carretero no va, porque le faltan los dueños, que el carretero se va. Así va para los reyes, que el carretero no va, porque le faltan los dueños en el carretero. En los animales, uno se la va, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, que los animales se la va, uno se la va. Señor carretero, le vengo a avisar, no va a ir a la rueda, no se la va, porque la carretero no puede llegar. No va a ir a la rueda, no se la va, porque la carretero no puede llegar. Oye amigo, su carretero, no se le vayan a atacar, avisele con un tueblo que la venga a sacar. Oye amigo, su carretero, no se le vayan a atacar, avisele a los nyugleros que la venga a sacar. ¡Aquí quiero ser! Y el aplauso de todos ustedes para la Escuela de Danza Regional Mexicana Tlaxcala, incorporada a la Secretaría de Educación Pública, quien en esta noche hermosa está interpretando sones del Estado de Jalisco. Vámonos con el mariachi sol de Jalisco que nos interpreta el son de las copetonas. Échenle mi mariachi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!